Capítulo 53 La estrella En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Juro por la estrella cuando desaparece que su compañero no se ha extraviado ni está en un error, ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo transmite lo que le ha sido revelado, aquello que le enseñó el dotado de poder y fortaleza, cuando se le presentó en su forma verdadera en lo más elevado del horizonte, y luego descendió y se acercó a él, hasta una distancia de dos arcos o menos aún. Entonces Dios le inspiró a su siervo la revelación. El corazón no desmintió lo que había visto. ¿Le van a discutir sobre lo que vio? Sepan que ya lo había visto en otro descenso, junto al azufaifo que demarca el límite, donde se encuentra el jardín de la residencia eterna. Cuando el azufaifo lo cubrió lo que lo cubrió, y su mirada no se desvió ni se propasó, porque contempló algunos de los signos más sublimes de su Señor, ¿Cómo es que adoran a los ídolos Lat, Auzah y Amanat? ¿La tercera? Para ustedes los hijos varones y para Dios las hijas mujeres. Esa es una división injusta. Esos tres ídolos son sólo nombres que ustedes y sus padres han inventado, porque Dios no les dio autoridad alguna para ello. Los idólatras sólo siguen suposiciones impulsados por sus propias pasiones, a pesar de haberles llegado la guía de su Señor. ¿Acaso cree el ser humano que obtendrá todo cuanto ambiciona? A Dios le pertenecen en esta vida y la otra. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada, salvo que Dios lo permita en favor de quien él quiera y de quien esté complacido? Quienes no creen en la otra vida le dan a los ángeles nombres femeninos sin tener ningún conocimiento sobre ello. Sólo siguen conjeturas, pero las conjeturas carecen de valor frente a la verdad. Apártate de quienes rechazan mi mensaje y no desean sino el materialismo de la vida mundanal. Ese es el único conocimiento que les interesa alcanzar. Tu Señor bien sabe quién se extravía de su camino y quién se encamina. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Él castigará a quienes obren el mal y retribuirá con una hermosa recompensa a los que hagan el bien. Aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y no cometen más que faltas leves, Tu Señor es inmensamente indulgente. Él los conoce bien, ya que los creó de la tierra y luego hizo que fueran embriones en el vientre de sus madres. No se elogien a sí mismos. Él bien sabe quién es realmente piadoso. ¿Has visto que quien rechaza el Islam da poco en caridad y es tacaño? ¿Acaso tiene conocimiento de lo oculto y puede ver lo que sucederá en el más allá? ¿No le han informado de lo que contienen las páginas reveladas a Moisés y Abraham, el fiel cumplidor? Que nadie cargará con pecados ajenos. Que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Que sus esfuerzos se verán que será retribuido con una recompensa total. Y que ante tu Señor se ha de comparecer finalmente. Él es quien hace reír y hace llorar. Él es quien causa la muerte y la vida. Él ha creado la pareja, el macho y la hembra, de una gota de esperma eyaculada. Él es quien los creará por segunda vez. Él es quien concede la riqueza y la pobreza. Él es el Señor de Sirio. Él destruyó al antiguo pueblo de Ad y al pueblo de Zamud, de los que no quedó nadie. También lo hizo antes con el pueblo de Noé, pues ellos eran más injustos y transgresores. Y a la ciudad que cayó al revés, y la cubrió lo que la cubrió. ¿Cuál de las bendiciones de tu Señor pondrás en duda, oh ser humano? Él es un profeta como los que lo precedieron. La llegada es inminente. Pero nadie, salvo Dios, tiene conocimiento de cuándo ocurrirá. ¿De este mensaje se sorprenden? ¿Ríen en vez de llorar? ¿Permanecen distraídos? Prosternense ante Dios y adórenlo solo a Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!